Música Con gran orgullo le canto al pueblo donde nací A orillas del río San Pedro, estado de Nayarit Esta mi ciudad querida que lleva por nombre Ruiz Por Puente de los Limones, de mí yo me fui a pasear Por Colonia San Antonio, La Redonda y Capomal Por Tijuana y Tujido, allí tengo en quien pensar Desde el Cerro de la Cruz, se divisa mi pueblito Gente noble y sincera, saben gozarla bonito Viva Ruiz Nayarit, con orgullo se los digo Recuerdo allá para el rastro, el barrio del Guayabal Del Monumento a la Madre, hoy los quiero recordar Desde a la Inmaculada, en mi alma tiene su altar Belló Jardín de los Héroes, su calle principal Con la Rosa, sus mujeres, quién se pueden comparar Y esta del comisariado, es folclor tradicional Desde el Cerro de la Cruz, se divisa mi pueblito Su gente noble y sincera, sabe gozarla bonito Que viva Ruiz Nayarit, con orgullo se los digo Que viva Ruiz Nayarit, con orgullo se los digo